...en el que nos llenamos de Beniclásito, porque un sueño se hace realidad, el sueño de Ciudad Universitaria II. Yo quiero comentarles muy brevemente cómo surge este proyecto. En los medios se sabe la historia pormenorizada de este sueño. Y he de decirles que una de las preocupaciones grandes de nuestra institución es poder acoger a los jóvenes cuyo principal anhelo es superarse. Es cambiar las vidas no solo de ellos, sino de sus familias completas. Y nuestra institución cada año recibe un promedio de 70.000 aspirantes a ingresar a los diferentes programas educativos. De ellos, nosotros solamente tenemos la capacidad de aceptar prácticamente a la mitad. La mitad de ellos se quedan sin ingresar. Y para nosotros es muy lamentable que estos jóvenes no tengan otra opción. Para la mayoría de ellos no hay plan B, es entrar a la UAP o ya no estudiar. Y precisamente eso fue lo que nos movió.